Sabrosura Si quieres vacilar y guarachar, ven escucha mi sonora Y goza con ella ahora, saboreando su tumba Y goza con ella ahora, oye, saboreando su tumba Bailadores bailen todos, mucho ritmo en la sonora sensación Vengan a gozar ahora, mucho ritmo en la sonora sensación Como suena mi sonora, mucho ritmo en la sonora sensación Música 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 Música